Para Darío, te hace algo para imaginar. Darío, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te mandan saludos a los chicos. Me mandan saludos, hace mucho que no los veo. Ya los voy a visitar algún día. ¿Todo bien lo tuyo? Muy bien, excelente, excelente. Bien. Tú unos días... ¿Vas a laburar un ratito? Sí, voy a laburar un ratito. Sí, le tocaba. Vamos a hacer unos panes de entraña. ¿Cuándo está bien? Vamos a hacer unos panes recién con entraña. Un pancito muy, muy sencillo, con harina, manteca, levadura, sal y agua. Y después la entrañita, que la vamos a hacer en la plancha primero, porque hay que cocinarla al punto que nosotros queremos comerla. A mí me gusta jugosa, pero vamos a ver a qué punto le gusta. Jugosa. Y dentro de ese pancito le vamos a poner algunos vegetales, cebolla, tomate, pimiento, queso, musa, sangruda. Y van a ser unos tipos de pancitos rellenos. Pero ¿alcanzas harina para cuántos, Larry? Y acá le salen como 10 panes o más. Acá, no, dos. No, dos más. ¿Solo dos? Sí, pero es una degustación. Sí, es una degustación. Vamos a comprar harina. Sí, sí. Vamos a comprar harina. Aquí vienen a engordar. Claro, aparte, esto es una demostración. Que el mercadito traiga un kilo de harina. Escuchame, Darío, llame al club de fan tuyo y preguntarle dónde estabas, dónde has... ¿Qué era de tu vida? Estuve dando una degustación de chimichurri y torta frita en Budapest. ¿En Budapest? Muy bien. ¿Y cómo te fue? No, muy bien. No, acá estoy acá, me tomé unos días. ¿Está de vacaciones? Sí, me tomé unos días, me fui a Entre Ríos, me gusta pescar a mí, en el Gran Paraná. ¿Sacaste algún pescadito? Algunos pescaditos ahí con devolución, siempre pesca deportiva, responsable. Te lo agradezco, los pescaditos. Sí, muchas gracias. Y bueno, y la entrañita que... ¿Vos sabés que la entraña? Sí. Por ahí hay cocineros o gente que dice, che, yo la hago con la pielcita, con este cuarito, yo la saco, que esto, que lo... Está opinado eso, digamos. Está muy opinado, están muy las aguas divididas. Yo creo, mi opinión personal, es que siempre hay que sacárselo. Hay que sacarlo. Siempre. Porque no le aporta nada. El cuarito hay que sacarlo. Sí, hay que sacar el cuarito, porque la cocción de la entraña es muy rápida, muy corta, y realmente no vale la pena dejárselo para que proteja la carne, como dicen algunos. Está bien. Es una opinión muy personal, ¿no? Así que hoy lo vamos a hacer, obviamente, sin este cuarito, a la plancha, vuelta y vuelta, con un poquito de sal y pimienta, y después lo vamos a meter dentro de esos pancitos, que estos pancitos tienen la particularidad, o este pancito, que lo podemos hacer tanto al horno como a la plancha, porque va a ser un pan finito, con poca levadura, entonces no va a quedar una masa, va a parecer una masa de tortilla, de las tortillas al rescoldo. O a la parrilla. A la parrilla. También la podemos hacer a la parrilla. Así que es una buena opción también para, en la parrilla, hacer algo diferente. Bueno, venimos en un ratito. Yo te espero. Y no, para preparar eso. Bueno, Darío. Bueno, vamos a arrancar un poquito con esto. Vamos a hacer dos cosas ahora. Ya le sacaste el cuero. Ya le sacé el cuarito, la dejé, sí, con la grasa esta que tiene, intramuscular, que está buenísima, esto lo crea un poco de terneza. La vamos a salar, la vamos a apimentar también, que es lo que tengo ahora. Viste que cuando, ahora lo voy a hacer ahora para después no olvidarme. Cuando uno sirve la entraña, por ahí comete el error de cortarlo en pedacitos, de esta forma, paralelo a lo que es la fibra muscular. Yo recomiendo que lo corten de esta forma, a lo largo, para romper la fibra, y queda aún más tierna porque está rompiendo la fibra. Plancha caliente, sin nada de materia grasa, porque ya tiene bastante materia grasa la entraña. Así que ya va a ir largando su juguito. Y acá lo que quiero hacer es cocinarlo, o cocinar la entraña, al punto que yo la quiera comer. Porque después no se va a seguir cocinando dentro del pan. Simplemente como que se va a calentar. Así que si yo la quiero jugosa, la saco jugosa. Y si la quiero más cocidita, bueno, ahí va. Entonces va, pancito, muy fácil, harina, levadura seca, un poquito de levadura. No lleva la misma proporción que un pan normal, porque no quiero que se levante tanto. Va un poco de sal. Algunos me van a decir, pero le estás poniendo la sal junto con la levadura, matar la levadura. No pasa nada. No pasa nada, sí, es un mito. Tarda un poquito más en trabajar, puede ser. Pero en este caso, que vuelvo a repetir, no quiero un pan con demasiada humiga, no pasa nada. Esto es manteca. Le podés agregar grasa o un aceite de oliva. Siempre intentamos recomendar no aceite común. Este es el aceite común, es medio medio. Y un poquito de agua, que es la mitad del peso de la harina. Con esto haces una masa, la amasás bien. Y yo también adelante en cocinar unos pimientos al horno o a la parrilla. Una cebolla, corté el tomatito y el queso, que eso va a estar dentro también del relleno, junto con las entrañas. Así que esto, ahora lo bajo a la mesada, amaso, y en el próximo paso, si te parece el aire y tenemos tiempo, armamos los pancitos y los horneamos rápidamente. Bueno, perfecto. Sí, sí, vos silbame. Yo te chiflo. Exactamente. Tanto mientras preparamos las noticias con la gracia. A ver. Sí, señor, porque lo tengo que llevar al horno esto. Sí. La masa que ya la estiré, sigue en un rectángulo, y le vamos a poner. Acá tengo queso muzarella, que lo racié para que se derrita más fácil y sea mejor distribuirlo. Lo ponemos en el centro, ¿sí? Yo le pongo abundante porque me gusta el queso y que se derrita ahí dentro de este pancito. Bien. Le vamos a poner, acá tengo pimiento asado, verde en este caso, para darle un poquito de color, porque le vamos a poner también cebollita, que también le hicimos ahí en el horno. Puedes hacerla en la plancha o en la parrilla. Y yo vi cuando estaba armando el otro que vos no me tenías fe, la guismesia. Eso no lo cerrás. Yo dije, te va a quedar chico el envase. El envase, sí, el envase. El envase va a quedar chico. Pero con amor lo cerré bien, ¿eh? Y le vamos a poner unas rodajitas también de tomate. De tomate. Bien. Y ahora va la carne. La entraña que yo la tengo. Lo ideal es enfriarla un poco, ¿eh? Como hice yo, para que no esté caliente, incluso con la masa. La masa no se ablande nada y lo puede trabajar bien. Y ahora, sí, señor, hay que cerrarla como puedas. Va, un lado para este lado de ahí, tú. La masa es bastante flexible. Así que no tengas miedo, no se te va a romper. Y si se te rompe, no pasa nada porque la volvés a unir, ¿eh? Eso no hay problema. Ahí está, bien cerradito. Bien cerradita las puntas. Lo ideal es que le hagas, antes de cerrar una de las puntas, que le hagas este trabajo de sacarle todo el aire posible. El aire, claro. Claro, para que después no se infle demasiado por dentro. Pero sí que se infle el pan. Cortamos excedentes. Ahí, tuqui y tuqui. Esto lo volvés a bollar y te hacés un pancito para el mate. Doblamos para arriba. Y viste que yo le puse primero queso y a lo último terminé con entraña. Sí, sí. Es porque yo, como me queda la unión acá, los voy a poner sobre la placa, dado vuelta. Así. ¿Ves? Mirá. Entonces me queda mejor la terminación. Y aparte, el queso va a quedar por arriba y cuando lo corte, el queso va a chorrear para abajo. A bajarle. Le hago unos pequeños cortecitos ahí apenas. Más que nada decorativos. Para el horno y para mí. Y esto al horno. ¿Y eso se come? ¿Cómo se come? ¿Cortado, enrolado? Con la boca, la guía. No, esto sería... Claro, pero... ¿Qué dijo? Con la boca. Sí, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y normalmente sí. Sí. Es como un sanguchito. ¿Está? Es como un sanguchito. Este es un sanguchón, no es un sanguchón. Pero esto es directamente como un sándwich. Lo agarras así y tú lo vas comiendo o lo podés cortar. Sí, las chicas se quejaron. No, yo pensé que esto se cortaba en rodajas. Claro. No, no, no. Es como un pan relleno, como un sanguchito. ¿Es un individual ese entonces? Sí. Este es un individual. Sí, sí, sí. Tiene el tamaño de un lomito generoso. Generoso. Lo podés hacer más chiquitos, obviamente, ningún problema. A mí me gustó hacerlo ahí veo. Sí, pero este sería un lomito envuelto. Esto sería un lomito encamisado. ¿Encamisado? Lo podemos poner de moda. Lo podemos poner de moda, ¿por qué no? Está muy bueno. Esto al horno. Lomito encamisado. Si lo haces más finito, apoya la parrilla tranquilamente. No, es mala la idea. Tranquilamente. Lomito encamisado. Lomito encamisado. Lomito encamisado. Lomito encamisado. Lomito encamisado. Es un grap. Bueno, va. Horno a 15, 20 minutos, que se dore bien la masa, que quede bien derretido el queso, todo, y es de rechupete. Bueno, vengo en un ratito. Bueno, ¿cómo ha quedado esto? Llegaron estos pancitos, vamos a cortar uno para ver cómo quedó adentro. Yo me imagino que bien, porque si no, hace un chasco. Pero ahí está, mirá. Oh, qué bonito. Con dos de entraña, el queso, las verduritas. Sí, un rico, rico plato. Esto hay que imponerlo, Darío. Hay que imponerlo, hay que imponerlo. Está muy bueno. Venta de lomito encamisado. Exactamente. Bueno, los ingredientes necesarios. Dale, para hacer estos pancitos de entraña necesitamos 600 gramos de entraña, una cebolla, dos tomates, un pimiento verde, 200 gramos de muzarela, harina 400 gramos, 30 gramos de manteca, sal y levadura. Cantidades de sal y levadura son 5 gramitos nomás. Bueno, y con eso te sale una exquisita de... Te sale, sí. ¿Cuánto de horno? ¿20 minutos? 20 minutos fueron más o menos. ¿Un horno fuertón? Un horno fuertón, porque necesitamos que dore rápido por afuera, total adentro, todo cocinado. Todo cocinado. Que se caliente nomás. Bueno, gracias, Darío. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes.